bienvenidos a un nuevo vídeo de vt en esta ocasión vamos a os voy a hablar sobre un mazo que me estoy terminando de hacer se trata de una baraja con almuntatir y eurali el grupo 5 y 4 respectivamente utilizan sobre todo temporis con un mazo de aliado y sangrado fundamentalmente y va con dos vampiros seis copias de cada uno de ellos seis copias de almuntatir y seis copias de eurali es un mazo complicadito de hacer porque tiene cartas que no son sencillas de conseguir y no es un mazo es discutible hasta qué punto es efectivo pero es un mazo que yo considero que para mí es divertido de jugar se basa en el combo de summon history e ir sacando y sacando aliados y equipos que para ignorar los requerimientos almuntatir es un vampiro que es un sabat de la mano negra escarce y con y su habilidad es que si se controla en cuatro más true blue ya se quema el vampiro tampoco puede utilizar cartas de celeridad y mano negra escarce como ya he comentado el escarce hace que cualquier otro vampiro que se saque a mesa que tenga escarce cuesta tres pulmas en este caso eurali eurali también es escarce e independiente y su habilidad es que puede girar puede enderezar cualquier minion como una acción directa y si ese minion lo controlas es una acción que va a mazo a sigilo como respecto a las disciplinas que manejan pues lleva temporis presencia fortaleza y ospa avanzado almuntatir extinción y enfocación y aurelis lleva ovea y auspe avanzado y presencia y y presencia y fortaleza pues a básica bien respecto a cómo funciona esta baraja pues voy a ir enseñando lo que son las distintas acciones que metemos en el mazo y os la voy a especificar más en principio pues metemos nueve summon history nueve summon history que bueno ya conoceréis la carta que nos permite sacar aliados o sea aliados criados o retainer de coste de coste x o menos o desde el cementerio o desde la librería y la ponemos en juego con lo cual al ponerla en juego ignoramos los requerimientos vamos a utilizar el poder a básico bien y nos cuesta x al vampiro y los x son costes en sangre aunque sea pull si son cinco pull de nombre lobo pues cinco de sangre que pagaría bien pues metemos nueve nueve por qué porque este mazo es una variante de uno que vi hace tiempo y metía más de quince catorce quince quiero recordar pero creo que lo he ajustado y he metido solamente la cantidad de summon history que se necesita para la cantidad de cartas con requerimientos que hay más o menos que vas a sacar yo creo que va mejor así además con nueve summon history alguno te va a tocar en manos si o si lo primero que tenemos que buscar fundamental en esta baraja nada más empezar a jugar el primer summon history que juguemos va a lancar a citadel lancar a citadel es clave y colocársela al montátil que es el primer vampiro que tenemos que sacar un equipo de coste 2 y hace que todas las cartas que juguemos con este vampiro cuesten la mitad redondeando hacia abajo o sea que si una carta cuesta 1 le cuesta 0 y medio que es 0 vale esta carta representa una localización y no cuenta como equipo pues esa es la primera y fundamental carta que tenemos que meter al montátil para qué pues para que el resto de cartas que juguemos nos cueste la mitad bien más cartas que metemos de apoyo de acciones un amuleto de temporal percepción para ebrali para que pueda jugar gastando uno de sangre cartas que requieran temporis básicos como los summon history una guarda rubricas que cuestan uno que bueno se la pondríamos o al montátil o a o a aurali aurali se la podríamos jugar con un summon history pero vamos fundamentalmente iría montátil que es blackhank y hace que el vampiro pueda sangrar con más 2 una acción de sangra 3 en total que le cuesta un blue además las cartas que nos cuesta un pool adicional de jugar un hero nishetus un living mansen para más uno sangrar o quemarlo durante un combate que nos hagan para librarnos un combat un lastor computer más sangrado blight y aceptance de ofuscación de coste 1 de blue se la ponemos un vampiro que gana más unos sigilos si lo paran en un combate se quema la carta pero en avanzado si la tuviéramos en avanzado podríamos quemar un nuevo sangre vampiro para evitar que se quemara la carta no tenemos ofuscación avanzado pero bueno solo metemos el clota o gif que va directamente al montátil y lo vamos a utilizar sobre todo en avanzado con tempores avanzado para poder enderezarlo como si fuera una especie de free drive una vez en cada una de nuestras fases minios que más uno de sangre y se endereza una única vez osea podemos hacer dos acciones pues metemos un clota o gif tiene otras utilidades pero como mover dos del sangre a un vampiro más joven o mover el con ofuscación básico el vampiro de tu crista a tu zona incontrolada pero básicamente vamos a equiparlo para para tempores in avanzado y es una acción de más unos sigilos muy bien Horuglas o Demand una carta impresionante que la podemos utilizar de varias varios modos es una acción de más unos sigilos potencia la ignoramos porque no tenemos potencia y vamos a temporis básico en temporis básico vamos a robar cuatro cartas la ponemos en nuestra mano y encima de nuestra biblioteca devolvemos devolvemos otras cuatro cartas en el orden que tu quieras y enderezas al vampiro o sea, haces la acción lleva las cuatro cartas eliges lo que vas a robar a continuación lo pones encima de la biblioteca y enderezas al vampiro o sea, fantástica muy buena y en avanzado también muy buena porque pones esta carta en el vampiro que actúa y durante la fase de enderezado puedes quemar este vampiro dos de sangre y añade un contador a esta carta y por cada contador que tenga esta carta tienes más equi a la mano si tienes dos contadores dos cartas más a la mano del tamaño de mano o sea, cartazas muy, muy buenas jugadas de main y renovar vigor los renovar vigor los va a utilizar sobre todo y fundamentalmente Urali es cierto es una acción de más uno a sigilo con un coste de uno a fortaleza la pueden utilizar los dos vampiros porque los dos tienen fortaleza como podéis ver tienen fortaleza Auralia básica y Almuntatira avanzado en fortaleza si se la pones al vampiro y lo mandan al sopor en la fase de enderezado si este vampiro está en sopor quemas esta carta y el vampiro sale a la región Revit muy buena pero bueno no es el uso principal el uso principal que le vamos a dar es con Eurali fundamentalmente para que elige a otro vampiro que en este caso es Almuntatir y el vampiro se rellena de sangre a full capacity si lo vemos un poquito cojo con 3, 4 de sangre le metemos un renovar vigor y se rellena Almuntatir Eurali también la podría utilizar a básica para mover un vampiro en sopor a su zona de control o por ejemplo si está Almuntatir en sopor pues la puede mover sin gastar los dos de sangre o restaurar toda la vida de un aliado o criado a su vida inicial está muy bien es una cartaza y va genial en esta baraja fundamentalmente para utilizarla Eurali pues metemos 8 renovar vigor bien bien más acciones hombres lobos pues equipamos una cantidad de hombres lobos pues que os voy a enseñar ahora mismo un reman of the end lestor y varios renegados garu 4 renegades garu exactamente y aparte otros aliados el reman of the end lestor a coste 6 que claro evidentemente lo sacaríamos con el Ankara sin el Ankara inviable es un hombre lobo único con 5 de vida 1 de fuerza y 0 de sangrado requiere más gaji pero sumo un history nos evita el requerimiento como ya hemos dicho tiene más o menos fuerza por cada vida que tenga o sea conforme sale que tiene fuerza 5 alas y puede entrar en combate con cualquier minion como una acción directa si cualquier efecto le hace más de 2 de daño se ignora ese exceso y si tiene 4 o menos de vida durante la fase enderezado gana una vida del banco de sangre brutal luego los renegades Garu que ya los conocemos que metemos 4 aquí falta 1 aquí está se ha colado por aquí que también entran en combate por supuesto coste 5 pero entran en combate tienen una maniobra tienen un golpe adicional y ganan también vida o sea hacen menos daño pero también son brutales un take copper inmune a daño no agravante o sea inmune a daño lo único que le hace daño es el daño agravante y puede quemar minion que esté que esté en el sopor o sea vampiro que esté en el sopor y si sale coge una carta de la librería de tu cementerio la pone en tu mano o sea exagerado el beneficio mague un mago con 2 de vida 1 de fuerza 2 de sangrado requiere un infernal vampiro nuevamente es un monhistory tiene de per se un mago no siglo sangra 2 o sea hola te sangró 2 con más unos 6 hilos puedes robar aliados demonios o quemar un demonio como una acción directa y no puede ser objetivo acciones directas por vampiros como mínimo con capacidad 7 como mínimo ni los vampiros de capacidad 6 ni los aliados pueden hacerle acciones directas al beneficio coste 1 o sea pelotazo te puede hacerle coste 0 y un cartón mangui aparte tenemos como más apoyo una tacha morga para sangrar y un jack simon para sangrar como veis estas son las acciones que principalmente manejamos con esta baraja ahora os voy a mostrar los modificadores de acción que yo amo empezamos por el por el tangles satropos hand una carta compleja la conseguí también la voy a poner así para que la veáis bien solo la utilices cuando un minion te intenta bloquear en potencia cancelas la acción y enderezas al vampiro que está actuando al minion que está actuando evidentemente es igual que un changostar que el minion que bloquea no se gira pero nosotros lo vamos a utilizar con temporary que además coge la carta de acción y vuelve a tu mano y además en avanzado si este vampiro tiene más o menos sigilo en su siguiente acción que haga a coste 1 pues una cartaza muy buena pues metemos 3 yo tengo un par de ellas me tengo que conseguir una más así que domain of feather knight pues fuscación básica con más 1 a 6 hilos y en temporary si esta acción es bloqueada todo el daño hecho a los vampiros en el combate es agravante ala ahí es nada o en avanzar que solo la utilizas cuando una acción es exitosa enderezas al vampiro que ha actuado y solo puedes jugar lo oportuno es un free die o un free die o vamos a jugarnos aquí las piñas a daño al avante o un más unos sigilos una carta buenísima pues metemos 1, 2, 3 4 5 6 6 domain of feather knight 4 forgotten labyrinth para eso summon history como veis mucho sigilo necesario para el summon que el summon va sin sigilo y aquí continuamos con las cartas de modificador de acción pero son combos más unos sigilos 4 give up or fall asleep que o más unos sigilos o como modificador de acción o como reacción solo la utilizas cuando este vampiro está a punto de entrar en combate con un aliado gira esto perdón no utiliza temporí utiliza ovea vale fundamentalmente esta la va a utilizar eurali vale termina el combate o sea gira el aliado y termina y termina la acción si si este vampiro está bloqueando no lo gira o sea si tú bloqueas con eurali no giras a eurali y si lo que estás es modificando la acción pues simplemente pues termina el combate con un aliado o más uno sigilo más sigilo pues cuatro cuatro dones de sueño y quiz quiz silver contemplation que también es otra cartaza muy necesaria en esta baraja utilizamos un interced con ausped con lo cual lo a coste uno con lo cual los dos vampiros la van a poder utilizar en temporí reduce un sangrado en dos a coste uno y en con ausped y temporí o como modificador de acción o como reacción en un referéndum ¿vale? en cualquiera ya sea tuyo o de cualquier otro jugador fuerzas a un vampiro a abstenerse y te dice que esto puede cancelar los votos del vampiro claro o más dos a sangrado en avanzar más sangradito pues de esta metemos seis me faltan por conseguir cuatro de estas así que seis quiz silver contemplation perdona el enfoque que me está me está dando un poco de guerra al enfoque a ver si bueno pues estos son los modificadores de acción y modificadores de acción combo que utiliza esta braja vamos a pasar a las reacciones pues cuatro cuatro de cual vive tenemos ospa avanzado con los dos vampiros y es posible si se quiere yo en principio he metido cuatro en de cual porque sobre todo los voy a utilizar también se puede utilizar con los aliados no son muchos a enderezarse pero cuatro una presencia pues para lo menos para que alguna vez te puedas enderezar e intentas reaccionar pero puedes meter ojos de algo lo que pasa que los ojos de algo no los utilizarán los aliados por eso meto los on the quai vive ya cada uno que valore yo creo que los on the quai son aceptados para utilizarlo con los aliados en una emergencia estas son las reacciones el combate pues en el combate vamos a ver lo que utilizamos empezamos por cuatro heaven's gate que utiliza ovea y necromancia solo lo puedes utilizar por un vampiro que esté ready enderezado que no esté envuelto en el combate con necromancia previenes un daño a un aliado en combate coste uno por cierto pero no tenemos necromancia vamos a utilizar ovea eurali nuevamente como veis es un vampiro de apoyo fundamental en esta baraja solo lo utilizas cuando un aliado es quemado en combate por ejemplo un hombre lobo mueve ese aliado a su zona a la región controlada controlada pero no ready vale pones una vida en el aliado del banco de sangre si no tiene vida o sea genial o sea mata al aliado pues mira vuelve a la vida toma además en avanzado le añadimos dos vidas al aliado sin exceder su 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 vida inicial vamos claro pues esto es para proteger a los hombres lobos y a los aliados que tenemos tenemos cuatro por supuesto nos gira el vampiro esta carta bien más cartas outside the hole glass una esquiva con obfuscación que la podemos usar con los dos vampiros una maniobra o maniobra o como golpe esquiva con una maniobra adicional ya como tú quieras usarla o en avanzado con temporary solo lo ha utilizado antes del rango y hace dos daños al al minion opuesto y un vampiro solo puede jugar un outside the hole glass a superior ¿qué pasa? que si tú has jugado anteriormente un domain of evernight y has indicado que el daño cualquier daño que se haga en combate es agravante ¿vale? si lo usas aquí si esta acción es bloqueada todo el daño hecho a los vampiros en el combate resultante es agravado pues claro te vas aquí los juegas a superior y son dos de daño dos de daño como agravante antes del rango o sea antes del rango le has metido dos agravantes y catacá a la poza así si no tienes fortaleza está muy jodido me surge la duda de si se puede prevenir el daño en esta fase en la fase antes del rango es una cuestión que intentaré preguntaré a ver si la puedo aclarar y la indicaré en los comentarios ¿vale? pero en principio yo creo que no si no puedes prevenir el daño porque el daño se previene en la fase de prevención de daño después de los golpes no sé no obstante lo preguntaré pero si no se puede prevenir o no tienes fortaleza estás jodido con un domain of evernight y un outsider de glass pues metemos cuatro orsayos de glass para dar el tirito además tiene otros usos tiene la esquiva tiene la maniobra lo puede utilizar también Urali buenísima y seis targets vital bueno el target vital ya sabéis lo que hace se elige con el golpe y si el golpe hace daño pues dos más si quieres descartar esta carta el vampiro opuesto el jugador opuesto puede descartar dos cartas de combate o sea que si llega el hombre lobo le hace dos de daño pues le hace cuatro por ejemplo un renegada de garu pues metemos seis targets vital este es el combate no es demasiado combate pero creo que es muy efectivo sobre todo los usos de glass usados con el con los con los domain of evernight este es el combate que metemos bien master cartas master bueno tengo que indicar que se mete un masking para los aliados el mazo un tercer contra vampiros bueno es testimonial pero es una ayuda siempre uno no va a mal y por último las cartas master las cartas master que lleva este mazo pues bueno llevamos un crash show casino para evidentemente a los homón stories y además unos sigilos incluso aunque el sigilo no sea necesitado bueno un secure haven pues evidentemente se lo pondremos a a albuntatis un tabriz assembly que ponemos esta carta en juego y y nos hace la una carta más a la mano y además durante la fase enderezado el true blue ya gana uno de sangre del banco de sangre con un referéndum se puede quemar esta carta como una acción política donde tú tienes un voto adicional el tabriz assembly es una cartaza y bueno tiene que ir un asio sin todos los mazos que lleven trurullas no solo porque es un hunting gratuito sino que además tiene una carta más en la mano sea buenísima pues en fin pues ahí está cuatro vessel para romper los dobles y bueno una ayudita a nuestra a nuestros vampiros para ir ayudándole una visita del capuchino para tener más mano durante nuestras acciones a ver la voy a señalar para que la veáis bien pones cuatro contadores en esta carta y aquí es el número de X es el número de cartas o sea te aumenta la mano en X o sea vas a tener cuatro cada vez que usas una carta o descartes una carta quitas un contador y te vas descartando pero vas jugando con una mano como mínimo de 11 cartas 11 10 9 8 7 un señor lo finge que pones esta carta en juego bueno ya sabéis el señor lo finge lo que hace la pones en juego y tienes tres posibilidades o le pones un cantador para ganar más dos alabaños hasta el final del turno o la gira durante tu fase enderezada para ganar uno de pulo adicional si tienes el eje o le pones un contador para mover uno de sangre del banco de sangre a un vampiro en tu zona incontrolada un clásico el Ian Blue para rellenar a un vampiro a capacidad un Direi Intervention para cancelar cualquier carta minion que te poden y un Pentest Subversion que siempre está en todos los mazos por si te juegas uno tú juegas otro o para putear a un rival y esto es el mazo como veis muy versátil el riesgo que tiene es que solo juegas con dos vampiros y este tipo de mazo es muy arriesgado de jugar pero no sé yo creo que es un mazo divertido su efectividad pues sí es como mínimo discutible pero no pretende jugar este mazo en ningún torneo este mazo es para el pachangueillo como yo digo y para echar una risa y además utiliza no es mal mazo yo creo que es buena baraja lo que sí es cierto es que cuesta montar esta baraja porque tiene cartas complicadas de conseguir ya no solo lo sumo en history estamos hablando de cartas caras y complicadas de de conseguir los por ejemplo los los estos así los los estos los tanglatropohang no son fáciles de conseguir ni mucho menos tengo dos un par de ellos y gracias los eh Ty Cooper tampoco es una carta fácil o no sé lleva cartas complicadillas pero bueno eh un ejemplo de un mazo que es muy simpático y bueno espero que os haya gustado eh nos vemos en el próximo vídeo vuelvo a reiterar lo que siempre digo disculpad las calidades esto lo grabo sin un guión preparado y bueno pues ya sabéis que es lo que os digo en todos los vídeos que el improviso el móvil es el que graba y y las calidades son las que son espero que seas útil y que os de ideas y y si os gusta si veis alguna rata que he cometido comentar mirad los comentarios intentaré solucionar la duda del preguntaré la duda del creo que he visto antes del horclox de germain y el y el domaño fevernain y le pondré los comentarios y pondré el listado del mazo para si hay alguien interesado en verlo y nada hasta luego que te ha puesto el cual las agüiceras 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 Gracias.